Cinco Son las nueve tres minutos Son las nueve tres minutos Hay una información, nosotros le estamos confirmando Que cualquiera Lo ofrezca primero, nosotros lo ofrecemos Confirmada Dicen que Omega a partir de Noviembre, Julio, debe ir A recibir terapia Y donde él recibe terapia En el Centro de Intervención Conductual para Hombre ¿Pasará por allá Omega? Bueno, aquí está con nosotros Luis Vallez Que es el director del Centro de Intervención Conductual Para Hombres Antes permíteme recordar Marilena, que el Velatorio y la funeraria Blandino De la madre del senador Charlie Mariotti Será a partir Del mediodía Porque ya estará expuesta desde las once y media Pero digamos desde el mediodía Hasta las diez de la noche Es hoy El velatorio De la madre del senador Charlie Mariotti En la funeraria Blandino Cerca de las dos Usted puede aprovechar Un receso en el trabajo Hora de almuerzo Para ir a solidarizarse Con el senador Mariotti Y hasta las diez de la noche En el día de hoy Bueno Pues señores Continuamos Continuamos Eury está trabajando En una información Ahí Ya me dio un boche No, no, no Ya la productora No, no, no Ya Helen me dio un boche ¿Por qué estamos hablando de hechos Feminicidios múltiples Que no solamente matan a la mujer Matan a la suegra A la vecina A la hermana A un hijo ¿Qué está ocurriendo? Creo que alguien que tiene Muchas veces se dice No es solamente atender a la víctima También al agresor Pero precisamente en su centro Se trata de eso Y se trabaja tanto a nivel preventivo Como una vez que el agresor A mí no me gusta el término Pero es el que se utiliza El agresor es condenado Como parte de la condena A veces el juez dispone Que reciba terapia En el centro de intervención conductual Para hombres Su director El psicólogo Luis Vergés Está aquí con nosotros Buenos días Así es Buenos días ¿Qué explicación tienen ustedes De este aumento? ¿Es percepción o es realidad? Percepción no es Porque la realidad del crimen De hecho el feminicidio Es una conducta criminal Nosotros la tenemos De forma estable Presente en los últimos años Y esa presencia Pues guarda mucha relación Con un problema Que tiene una base No tan solo conductual Como nosotros la hemos venido La hemos venido viendo Y la hemos venido interviniendo Sino también con una base Cultural muy sólida Yo quiero aclarar algo Porque a veces la gente dice No, eso es un problema cultural Eso es un error Porque si es un problema cultural Entonces todos por igual Debiéramos tener el mismo problema Exacto O sea, no es un problema cultural Es un problema cultural Es una conducta criminal Que tiene como factor asociado Componentes culturales Ok Es algo muy diferente O sea, una conducta criminal Que tiene factores culturales Que influyen Que influyen Porque, como cuáles factores Bueno, nosotros tenemos La cultura del patriarcado Que fue una cultura autoritaria De hegemonía De prevalencia del hombre Sobre la mujer Durante muchos años Que muchos hombres Todavía no han asimilado Que no necesariamente Esa conducta Que por razones históricas Fue legitimada En momentos que ya conocemos Por ejemplo La era de la conquista El sometimiento Y subyogación De un pueblo sobre otro Y que se tomaba la mujer Como un botín de guerra Claro Y eso fue creando Ese tipo de mentalidad De la mujer como propiedad Y muchas mujeres Ideologizaron también El criterio De que como se le perdonaba la vida Ellas se debían al hombre Y todas estas cosas En un contexto determinado Fueron legitimando Como esa ideología Sin embargo Ahora resulta Que hasta las habilidades Que tenía el hombre En ese tiempo Y las que tenían las mujeres Que eran menospreciadas Por ejemplo La motora fina Que era lo que se desarrollaba En el hogar El cuidado de los hijos Y el hombre La motora gruesa La fuerza física Para pelear Y poder conquistar Ahora resulta Que eso está desfasado Claro Ahora resulta Que la fuerza física La sustituyen las máquinas Ahora resulta Que usted ve que un edificio Lo hacen cinco o seis hombres Con seis o siete máquinas Sí Entonces todo esto Ha traído Lo que nosotros llamamos Una transformación Que también Tenemos nosotros Que ir asimilando Ahora estamos En una cultura De la equidad En una cultura Del respeto En una cultura De la participación De valorar a todos Como seres humanos Como seres humanos Que es un concepto Un concepto clave Y de hecho Cualquier forma de violencia Es una violación A los derechos humanos En el caso Domega Que debe Ir por allá A partir de noviembre Se le permitió Trabajar Por un acuerdo Que se hizo Y los expertos Dicen que fue conveniente Porque Fue en acuerdo Con la víctima Que ayuda A los descendientes A los hijos Y demás ¿Qué hace el centro En un caso como esto? ¿En qué consiste Esta terapia? Las personas Llegan ya Por doble vía O porque Los fiscales Antes de que haya Una medida De coerción Definitiva Lo envían Como un método También de prevención Porque se está Dando el caso De que muchos agresores Siguen conviviendo Con las víctimas Que los denuncian Lo que trae Un factor de riesgo Muy grande Y la fiscalía Logra acuerdos Para que estas personas Vayan a recibir terapia Cuando lo determina Un juez Ya es una medida De coerción Y como medida De coerción Es parte Del castigo Por decirlo De alguna manera Que se le impone A la persona Aquí hay un tema Y es que mucha gente Piensa Que por el hecho De ser obligatorio No es eficiente Y yo le pregunto A usted ¿Usted cree Que una persona Que comete Un delito Entiende Y asume Voluntariamente Algún tipo De terapia Si no hay Una presión No es verdad Que lo va a asumir Entonces por eso Se asume Como una medida De coerción Luis Un momentito Bueno Hace unos minutos Que hemos estado Todos de alguna manera Indagando Una información Sobre El expresidente Hipólito Mejía Que Ha habido Mucha preocupación Porque El expresidente Hipólito Mejía Acudió Y hace Sedimá Entonces Nosotros Desde luego Desde que se produce Esa información Estamos llamando A los familiares Del expresidente Hipólito Mejía Porque nosotros No vamos a ofrecer Una información Por adelantarnos Nosotros No hacemos Ese tipo De cosas Entonces Hasta ahora Lo que sabemos Es que Ciertamente Él acudió Hoy a Sedimá Que fue A un procedimiento A una cita Que tenía pendiente Por una cuestión De unas piedras En los riñones Pero que incluso Pospuso Pospuso Esa cita Para Luego de un viaje Que tiene Regresar A cumplir Con esa cita Es decir Que no Se trata No hay emergencia No se trata De una De una emergencia De una cuestión Era una cita Que tenía Por una situación Que le está Tratándose Si Si Tiene que ver Con los riñones Controlable Y los chequeos médicos Claro Porque es un ser humano Es un ser humano Así es Todos vamos al médico Que ha vivido Varias décadas Tiene que pasar Por el centro médico Que bueno Que no es una emergencia Ni es un problema Serio de salud Así es Entonces Decíamos en el caso Domega Que se hace Si cuando llegue Como llegan los demás Lo primero que nosotros Hacemos es una evaluación Psicológica Con esa evaluación Psicológica Nosotros tratamos De establecer Cuáles son Los aspectos De su pensamiento Porque hay muchas ideas Aprendidas Erróneas Equivocadas Muchas veces Hasta distorsionada Que la persona tiene Sobre lo que es Su relación Con una mujer La parte emocional Hay gente Que definitivamente No sabe controlar La rabia No sabe controlar Frustraciones Tienen un empoderamiento Hostil Como nosotros llamamos Que entienden que todo Todo aquello que pretenden De alguien Tienen que conseguirlo Como de lugar A veces tienen A veces tienen rasgos Antisociales Que son estas personas Que no tienen empatía Ni respeto Por los derechos De los demás Que tienden a ser imprudentes No digo que sea Un caso X De nombre en particular Sino que esos son elementos Que uno busca Cuando hace un tipo De valoración Ya con esa valoración Se determina Cuál es el riesgo O el peligro Que esa persona Representa Para una víctima Potencial Y entonces se procede Organizar un plan De tratamiento En dirección a esa paz Bueno Vamos a abrir Las líneas telefónicas Para algunas preguntas Para Luis Bergués Psicólogo Y el director Del centro De intervención conductual Para hombres Julio Sí Pero vamos a poner Los teléfonos Simplemente Sí, ahora mismo Pero ponemos Los teléfonos Y en los que recibimos La llamada Tú haces la participación Pongamos los teléfonos Mauri Comunícate 809 334 5100 1-809 28047 Desde el interior Sin cargos 1-866 476 1116 Desde los Estados Unidos Sol Sol La más interactiva Son las 9 14 minutos Oli Vimos dos Esta mañana Presentamos A todo el pueblo Dominicano A través del Sol De la Mañana Dos escenarios Uno Una señora Pateando a un niño Descargando toda su vida Y otro adulto Justificándola Incluso Incentivándola Mientras había un niño Que decía No, pero quítenselo Déjenlo Porque el niño Había cometido La frescura La frescura De meterse En conversación De adultos Pero De una manera Brutal Sí Lo que Otro elemento Es lo del El señor Que valió A unas personas Por el hecho De que simplemente Todas las líneas Están llenas Entonces Adelante Mira Hay dos elementos Primero La concepción De que el niño Es propiedad De que el niño Es un objeto Y no un sujeto De derecho Cuando Tenemos la concepción Errónea De que el niño No es un sujeto De derecho Es un objeto De derecho Entonces lo tratamos Como objeto Y eso pasa Cuando tratamos De disciplinarlo Cuando tratamos De establecer Normas Reglas Y límites Y lo otro Del adulto Que justifica Eso es lo que Contribuye A lo que Nosotros llamamos En psicología Normalización De la violencia Entonces cuando Una sociedad Normaliza Una conducta Que es dañina Para otros Eso tiende A justificar Al agresor Y a condenar Más a la víctima Entonces como La víctima Está atrapada En un círculo De donde no puede salir Cada vez La violencia Que recibirá Será mayor Y puede llegar Incluso hasta la muerte Que es lo que pasa Con los feminicidios Cómo no Buenos días Adelante Desde dónde Habla usted Adelante Sí buenas Sí Desde Estados Unidos Adelante Adelante Aló buenas Sí adelante Adelante Sí mira Te hablo Te hablo Desde la Florida Sí En adición A lo que El doctor Decía Ah perdón Mi nombre es Malvin Mora Adelante Malvin En adición A lo que el doctor Decía Yo pienso Que otro fenómeno Que ha disparado Las estadísticas De los feminicidios Está La independencia Económica Que ha logrado La mujer En los últimos años Y El 100% De los ingresos Que obtiene la mujer Van al seno Del hogar Entonces se topa Con que este hombre Que produce dinero No lleva El 100% De lo que produce Al hogar Y ella Ella se siente Desplazada Tiene la libertad Y el derecho De salir Igual que sale Él Y el hombre Dominicano El macho Dominicano No resiste eso Y actúa Con furibunda Violencia Yo pienso Que las leyes Que ya son drásticas De por sí Lo que debe de llevarse Es una real aplicación De las mismas Y te quiero hacer Una acotación Con relación Al señor Que descuartizó A la mujer Ustedes no han tocado El punto De que ella Fue a la policía Se querelló Y él estuvo detenido Y no judicializaron El caso En contra de ese señor La policía Resolvió eso Sabrá Dios Cómo Sabrá Dios Cómo Y por qué Gracias Gracias Doctor Usted que nos dice Si hay muchas debilidades Decía Uri Bob Bronfenbrenner Un gran pensador Que todo fenómeno Complicado Complejo Hay que analizarlo Desde varias ópticas Una de ellas Lo que llamamos El macrosistema Que son las ideas De tu cultura Que justifican O hasta cierto punto Rechazan Una conducta Determinada Si nosotros Tenemos ideas Que circulan En los medios De comunicación En las opiniones De los oyentes En los mismos expertos Que justifiquen La violencia Pues obviamente Ahí tenemos Un factor de riesgo Pero están Las llamadas ideas Del mesosistema Que es la relación Entre las instituciones En este país En este país Nosotros necesitamos El señor Lo acaba de decir Por ejemplo Más diálogo Entre las instituciones A veces yo noto Que hay actores Que van a los medios A descalificar El trabajo Que hacen otras instituciones Nosotros en este tema Necesitamos Que las instituciones Tengan un solo discurso De hecho Este es el tema Incluso No se debe Ni politizar Este tema Porque esto Tiene que ser parte De un consenso Como lo hicieron Países Los llamados Países nórdicos Que son Herederos De quien De la gente Más violenta Del mundo Los vikingos Sin embargo Hoy son los más Pacíficos del mundo Noruega Islandia Hubo un país De esos Que tuvo 5 años Que no se cometió Un crimen Señores Y eran la gente Más violenta Del mundo ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo lograron? Hicieron acuerdos A nivel de las instituciones Desarrollaron La equidad De género Allí todo está 50-50 Usted ve un congreso 50% mujeres 50% hombres Usted ve paridad Económica A nivel laboral Aquí nosotros Tenemos una disparidad A nivel de los empleos A nivel de lo que Tiene que ver Con los ingresos ¿Por qué? Porque cuando hay Autonomización Julio no cree en eso Luis Julio dice que no No Que con la misma educación La misma experiencia La misma posición Tienen igual Y ya incluso Y ya incluso Los datos De los salarios Cotizables Por lo menos A nivel de la seguridad Social De los salarios Cotizables Ya esa realidad Es distinta Se ha ido cambiando Incluso la mujer Está por encima En los salarios Cotizables Que el hombre En ingresos Sí Eso es importante Saberlo Pero eso no era así 10 años atrás O sea que ha venido Ha venido mejorando Pero qué bueno Pero todavía quedan Los aspectos de la cultura Todavía quedan El hombre cree dueño De la mujer Porque estamos analizando Sí Con su sistema Entonces definitivamente Está también lo que nosotros Llamamos el microsistema Como tú decías en tu pregunta Ese día a día Sí En mi relación Con los niños Desde la temprana infancia Yo le estoy transmitiendo También una forma De tratar a las mujeres Como tenemos toda la línea Lleamos a recibir Dos o tres inquietudes Buenos días adelante Sí Doctor Sí Una pregunta para el doctor Doctor El lunes de esta semana La Asociación de Cardiología De la República Dominicana Llamó la atención Sobre el gran aumento En el índice de infarto cardíaco Que le estaban dando A los dominicanos Aducía que esto se debe Al desasosiego Y al estrés A que están sometidas La población dominicana Y indicaba Que no había programas En el gobierno ¿Usted no cree Para ese tipo de situación Sobre el cabo En el tránsito El alto costo De la vida La violencia Muy buena pregunta Mario Pero déjala ahí Dígame una cosa doctor Déjala ahí No, no, no Déjala ahí No la dañes Que la pregunta La pregunta está muy buena Pero no la dañes Entonces Dígale ¿No ya le quiere Echar la culpa a Danilo? No Danilo es parte El gobierno Es el culpable De todo Un dato importante En ese día a día Al que yo me refiero Hay que tomar en cuenta Que la violencia Tiene una dirección Por lo regular Se da Del que tiene más poder Al que se percibe Más desempoderado Y ese es el primer aprendizaje Que nosotros debemos Que nosotros debemos tener Primero La violencia Al ser una conducta Que se apoya En el poder Es inspirada Por una variable Fundamental Que es lo que llamamos El control La mayor parte De las personas Violentas Tienen una necesidad De controlar al otro De que la otra persona Se someta a sus caprichos Dirigirlo Dirigirlo Y no asumen Como una posibilidad La autogestión De los demás La autodeterminación La iniciativa Y ahí Cuando la persona Se le sale De ese patrón De control Entonces se convierte En una víctima potencial Eso le pasa A los niños Eso le pasa A las mujeres Fíjense que lo que se usa En contra de las mujeres No es la fuerza De las ideas Porque eso también Es un poder Lo que se usa En contra de las mujeres Es la fuerza física Entonces ahí hay Ahí está la diferencia Y es ahí Donde el señor Martínez Pozo Se rompe La regla De la equidad Podemos tener Los mismos ingresos Pero ahí no va a haber equidad Bueno Escúchame Buenos días adelante Buenos días A mi quiero felicitarlo Por su eminente programa Sí El de Antonio Batista Mejor conocido Como el Gordo De los Minas Adelante Gordo Julio Quiero hacerle una Darle una felicitación A nuestro amigo y hermano Miguel Medina Que está de cumpleaños hoy Sí Y también señores Ustedes saben Una noticia Que los viejitos Dejaron ya De hablar con los palos de luz Aquí en el sector De los Minas ¿Por qué? Porque llegó Carderón A los comedores económicos Ah pues está muy bien Me lo saluda Nicolás Me lo saluda Tremendo Tremendo Sabemos que va a ser Un buen trabajo ahí Buenos días adelante Señora Las llamadas Sobre el tema Que tenemos Sí adelante Buen día En el caso de Omega ¿Qué se hace ya Con una gente así Que se sabe Que no va a coger El principio De tratar a una dama No va a volver A lograr A insertarse a la sociedad Con esa gente De violencia Un artista Porque usted me dice Que un gallo loco Es un barrio No hay nada Pero es un artista Que supuestamente Entre comillas Él se vende Entonces esa gente así No puede ser Ni artista Ni tal Fuera de la sociedad Mire Nosotros sobre El caso específico De Omega No queremos opinar Porque Es una persona Que irá A recibir su proceso Como lo reciben Los demás Y no podemos partir Por un supuesto Pesimista De que él no va a cambiar Nosotros entendemos Que todas las personas Mientras están vivas Pueden transformar Algo de sí mismo Llámese un pensamiento Llámese una idea Llámese una conducta Y la gente tiene derecho A cambiar Evidentemente Si nos los mandan allá Es porque alguna Posibilidad habrá Yo quisiera compartir Una información Mire De los feminicidios Que van en este año El 75% Son exparejas El 75% O sea la dos Tercera parte ¿Qué le está diciendo Eso a ustedes? Mire Eso está dando Una información funesta En relación A la masculinidad nuestra Le está diciendo A la sociedad Que los hombres No manejamos Frustraciones De manera apropiada No manejamos Lo que es El luto De la separación Porque la mujer También tiene El luto De la separación Pero el luto De la separación En la mujer No se traduce En criminalidad En contra del hombre Y cuando ocurre Es en una frecuencia Muy baja Entonces Eso nos está dando Una pista De por donde Debemos comenzar A trabajar A nivel preventivo Otra pista Importante Es que Del total De feminicidios Cometidos Prácticamente La mitad Es en una sola Región Que es la región Del Cibao Entonces Nosotros tenemos Que Hay explicación De eso Bueno Precisamente Por eso Estoy trayendo El tema Porque uno De los aspectos Donde nosotros Estamos deficientes Es en las Investigaciones Entonces Nosotros tenemos Que abocarnos A ser más riguroso Con el método Científico Para que Los factores De riesgo Se identifiquen Y poder hacer Las intervenciones E ir abandonando Ese microactivismo De estar reaccionando Cada vez que hay Un feminicidio Con un populismo Para entonces Acallar de nuevo La opinión pública Y volver al mismo ciclo Por eso es tan importante Analizar esos cinco Subsistemas Que yo decía Para ir interviniéndolo Todo a la vez Pero no quedarnos En el microactivismo ¿Qué política Bueno Sí Adelante ¿Qué política Desarrollan ustedes Como institución Y en sentido general Con ese dato De que el 75% De los feminicidios Son en parejas En matrimonios Que O sea Tienen alguna Política específica Definida Para enfrentar esto Que es una realidad Sí En el caso De Procuraduría General De la República Lo primero que hacemos Es alianzas Con otros actores Porque nosotros Solo no podemos Claro La sociedad También Sí Porque evidentemente Los casos llegan a nosotros Cuando se han cometido Entonces desde el punto De vista preventivo A nivel de lo que es El sistema educativo Es importante La actuación Ahora mismo Hay iniciativas importantes A través del despacho De la primera dama Que se están implementando Por ejemplo El proyecto Por un buen trato Familiar y de género Entonces iniciativas Como esta E investigaciones Que tenemos acá Que la vamos a dejar Para que también Ustedes la puedan consultar Bueno pues esperamos Tenerle pronto Por aquí Porque Se nos han quedado Muchas personas ahí Con interés De que continuemos Con este tema Luis Bergez Que es el director Del centro de intervención Conductual Para hombres Que lamentablemente Solo opera En el distrito nacional Lamentablemente Lamentablemente Esta debería ser Una institución Nacional Que opere En todas las provincias En todas las provincias Debería estar Esto debía extenderse Sobre todo A la región del Cibao Y sobre todo Así es El nuevo procurador Debería buscar Hacer un esfuerzo especial Para eso Como mucha gente Ha preguntado ¿Cuál es la información triste? Murió el exdiputado Ramón Agramonte Exdiputado Del partido Revolucionario Dominicano Ramón Agramonte Ramón Agramonte Murió Abogado Y fue diputado Por la Romana Esta vez fue Incluso Tuvo que retirarse Fue precandidato Y se retiró Por Él estaba enfermo Sí Porque estaba enfermo Realmente Ramón Agramonte Así es Qué lástima Hay mucha gente Que ha preguntado Por José Lanzuz Le preguntamos Mucha gente Quería escuchar Su versión De la forma En que habló ayer En la sesión De la Cámara de Diputados Pero dijo Que no pudo venir Porque tenía Una reunión Previa A la sesión Tiene dos reuniones Previa a la sesión Así que Si no hoy Mañana Ustedes Escucharán Sus explicaciones Así es Camifuera El sol de la mañana